Madre, ya no llores, todo mejorará verte Madre, ya no llores, todo mejorará verte Desangrada con esa tortura, no hizo pocaña, no debes de llorar Y ahora que el monstruo nos arranca las olas, un cepa, sin cañas, sin almas, de un sol, sus palabras, manas, del odio, que llene con la fe, siempre nos está devorando Más tratando, autobesando, mirando, suicidando, suicidando Quisiera volar, lejos de aquí, quisiera volar 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 De aquí, nos sorprende En espera de la muerte hay algo mejor Nos merecemos algo mejor En espera de la muerte hay algo mejor Nos merecemos algo mejor Y si llegaste a pensar que todo aquello que conocías era simplemente en vano No te mortifiques, que es imbécil peor Se podrá calcinar a enas, llamas del infierno No te volverá a tocar No te volverá a tocar No nos 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 volverá a tocar ¡Gol!